Continuamos en esta noche, en esta edición dedicada a analizar el estado de las relaciones bilaterales entre Nicaragua y Estados Unidos a raíz de la imposición de sanciones al presidente del Consejo Supremo Electoral por parte del gobierno de Estados Unidos y también de la introducción del proyecto de ley NICA Act ahora en el Senado de los Estados Unidos. Está con nosotros el economista Néstor Avendaño, presidente de COPADES, quien ha venido monitoreando y siguiendo el estado de la economía nacional. Buenas noches, Néstor. Buenas noches, Carlos Fernández. ¿La sanción al presidente del Consejo Supremo Electoral tiene alguna implicación, alguna repercusión en el clima, en el entorno de la economía nacional? Por supuesto que sí, Carlos. El hecho de que un alto cargo del gobierno de Nicaragua o del estado de Nicaragua haya sido sancionado por esta ley global Magnitsky Act da a pensar que esto es un problema nacional, no es un problema personal, no es una persona privada particular que ha sido sancionada. Es un alto cargo de un estado. Es prácticamente, yo lo considero como una confrontación de estado a estado. Y por supuesto, esto tiene una serie de repercusión en el ámbito económico que comienza a través de la desconfianza inversionista en el país. Cuando existen estos conflictos, y especialmente cuando surge de la economía más poderosa del mundo, cuyo gobierno está implementando una ley estadounidense contra cualquiera en el mundo, ningún inversionista va a decir, vamos a colocar capital ya inmediatamente en Nicaragua, sino solamente dirían, esperemos, porque este problema tiene que ser resuelto antes de seguir acrecentando las empresas que tenemos en este país como es Nicaragua. Algunos congresistas han señalado que estas sanciones deben extenderse a otros funcionarios, incluso han señalado al vicepresidente de Albaniza, ya es al entorno económico de esta institución, sobre la cual también pareciera estar en la mira, por lo menos del estado norteamericano. ¿Tendría, qué tipo de repercusión tendría la extensión de esas sanciones a otros sectores? Agrave el problema que te comenté al inicio. Esto me recuerda a algunas cosas que han ocurrido también en nuestro propio país en décadas pasadas. Cuando entra un golpe político, en este caso en la Casa Blanca, y ahora son dos, el Congreso y la Casa Blanca, dos entidades políticas poderosas en Estados Unidos, por supuesto, esto pone en jaque a cualquier gobierno. Esto pone en jaque no solo al partido político en el poder, pone en jaque a todo ese entorno económico y social que tú has señalado, incluyendo ahí no solamente a los futuros funcionarios públicos que pueden ser sujetos a sanciones, sino también creo que senadores de gran talla ahí en el Congreso de Estados Unidos señalaron incluso hasta empresarios. Y por qué no decirlo, la población que ha estado encantada con el beneplácito de este populismo económico, aunque no comparto lo que decía nuestro amigo Arturo Cruz, que es un populismo económico responsable, aquí no hay nada de responsabilidad en este sentido en el ámbito económico, también se desencanta cuando ve que la situación ha cambiado. Es un problema social y económico grande. El sector empresarial, que ha sido el más activo, el que mantiene una interlocución y un diálogo con el gobierno, ha advertido la peligrosidad de este tipo de sanciones, del deterioro de la relación con Estados Unidos, pero pareciera que han enfocado todos sus esfuerzos en cabildear en Estados Unidos. El empresario Carlos Pela y otros empresarios contrataron al grupo Carmen, viajan a Estados Unidos, se reúnen con congresistas. La pregunta es, ¿puede el sector empresarial ser más eficiente o ser más efectivo en Estados Unidos que cabildeando en Managua en el Carmen? La última opción es la más efectiva. Para mí es considerado como un desperdicio de recursos, tiempo, que es lo más valioso, porque aquí estamos viviendo el costo de oportunidad de una gran fricción política entre los gobiernos. Creo que la tarea se debe hacer en Managua. El origen de los problemas políticos no está en Washington, está aquí en Managua. Y por lo tanto la solución debe buscarse en Managua, no en Washington. Yo aconsejo en este caso a los empresarios de Nicaragua que se empeñen en buscar el diálogo en Managua y no a través de consultores allá, gente que hace lobby en el Congreso, que no nos lleva a nada. Sencillamente creo que se necesita no el diálogo empresario-gobierno en este caso, sino aglutinar a los políticos para resolver el problema político que tenemos en Nicaragua. Apenas está comenzando 2018 con estos nubarrones. Hay perspectivas, digamos, de continuidad del crecimiento económico este año en relación con el año pasado. Hay distintas variables que todavía están por despejarse. ¿Es posible en este momento traducir estos elementos de incertidumbre política en el impacto que pueden tener en la economía? Todo comienza vía inversión. Y la inversión no es solamente la extranjera directa, sino también la inversión de los empresarios nicaragüenses, que hay un detente forzado. Ahora, ¿cuál es el resultado, el posible efecto de esto? Considero que con todos estos tres riesgos, porque son ya tres riesgos, dos existentes y uno puesto en marcha. Los dos existentes son la retirada de Venezuela, que no hay sustituto de Venezuela. El segundo es la aplicación de la ley Magnitsky Global. Y el tercero es lo que está discutiéndose en el Senado, ahora Estados Unidos, la NICAAT. Con esos tres, no agreguemos más, con esos tres, si el impacto se endurece, si continúa expandiéndose la lista de acusados, si entra en vigencia la NICAAT, si no hay sustituto de Venezuela, fácilmente aquí este país en el mediano plazo cae en tres puntos porcentuales el crecimiento de su producción, fácilmente. ¿Por qué te digo esto? Estamos desde el año pasado, desde el segundo semestre del año pasado, se comenzó a observar cierta desaceleración del crecimiento económico. Aún así, el Banco Central menciona máximo de 5.2, 5.3% este año, lo cual yo creo. Incluso puede ser un poco más. Perdón, cuando decís que este año es el cierre del 2017. El año pasado, 2017. Pero este año, nuestras previsiones de crecimiento económico, sin impactos grasos, gravísimos, es 4.5%. Por primera vez, bajo un punto, prácticamente el crecimiento económico de nuestro país y sin riesgos. Ahora, ¿cuál es la trascendencia de esa desaceleración del crecimiento económico? Perdón, vos decís que la combinación de esos factores políticos derivados del deterioro de las relaciones con Estados Unidos, traducido en el ámbito de la inversión, puede tener un efecto de reducir esa proyección de crecimiento en tres puntos. Tres puntos, sin el impacto de algo que no se ha probado. Te dije, solamente dos existentes, que son la retirada de Venezuela, que te contrae la base monetaria y te desacelera el crecimiento de la producción, y ahora la aplicación política de una ley, Global Magnitsky, que te afecta las decisiones inversionistas. Pero el impacto de las decisiones inversionistas no se produce de manera automática, digamos, el mes siguiente. Hay inversiones que ya se decidieron el año pasado, hay préstamos que ya están en la tubería de los organismos multilaterales. ¿Por qué estás haciendo, o sea, qué te lleva a hacer esa consideración tan dramática, tan drástica, de un impacto inmediato de estos factores políticos? Repatriación de capitales. Repatriación de capitales. Ahí está la clave del asunto. No es solamente que va a venir capital. Se obstaculiza la idea del capital. También hay salida de capital. Hay desempleo. Hay desaceleración, mayor desaceleración del crecimiento económico. No es estático. No es que vamos a esperar que no venga más. También hay salida de capitales. ¿Cuál va a ser el inversionista que oiga si esa lista se amplía? Y especialmente si es estadounidense. No olvidemos que la inversión extranjera directa de Estados Unidos representa el 20% del total invertido por todos los extranjeros en este país entre 1991 y 2016. Decían, bueno, señores, aquí nos pueden sancionar si tenemos relaciones comerciales, económicas o financieras con alguno de estos señores que pueden ser incluso empresarios. Recuerda lo que ha dicho ese senador. También hay repatriación. Y otras políticas económicas, por ejemplo, en Estados Unidos ya bajaron la tasa tributaria a la renta corporativa de 35 a 21. ¿Qué implica eso, Carlos Fernando? Repatriación de utilidades y de capitales hacia Estados Unidos que antes no se movían hacia allá y se reinvertían en estos países como es Nicaragua. O sea, es un flujo y reflujo. Bueno, fácilmente hay unos tres puntos porcentuales de crecimiento, de desaceleración del crecimiento. En vez de estar creciendo cuatro y medio, en el peor de los casos, pongámosle así, en el peor de los casos podríamos tener un crecimiento alrededor de 1.5 máximo, 2% este año, si entra con todo su vigor el impacto político de la Casa Blanca y del Congreso de Estados Unidos. Las autoridades económicas del país, el presidente del Banco Central, el ministro de Hacienda, deberían en este momento de estar analizando esos posibles escenarios, tienen a su alcance políticas para mitigar o por lo menos para adelantarse a esos impactos negativos. Uno oye que en el gobierno se están preparando para la aprobación de la NICAAC, no sabemos qué es lo que están preparando, si son decisiones políticas, si son decisiones económicas. En el campo económico, ¿qué se puede hacer? Mira, desafortunadamente estamos en una economía muy dolarizada extraoficialmente. Esto que se ha defendido y que creo que ha sido visto como una panacea, tener dolarizada extraoficialmente la economía en Nicaragua, es el mayor riesgo en un caso político como el que tenemos hoy en Nicaragua. ¿Por qué me vas a decir? Sencillamente, el Banco Central está maniatado en su política macroeconómica. Esa proliferación de mecanismos de indexación de precios en Córdoba con el tipo de cambio impide cualquier corrección por la vía cambiaria. O sea, descartemos la política cambiaria. Vámonos a la política monetaria. ¿Cuál es la importancia del Córdoba? La importancia del Córdoba es expost allá después del peligro de la dolarización. El Córdoba solo domina el 20% del mercado monetario de este país. ¿Pero qué va a ocurrir, Carlos Fernando? Ojalá que en esa famosa lista no aparezca ningún cargo ejecutivo de ningún banco. Fíjate, yo estoy pensando en eso. Ojalá que no aparezca, porque eso podría ser un graso golpe a la economía de Nicaragua. En esa entidad financiera podría darse una corrida de depósitos en dólares. Es obvio esperarlo. No estamos inventando nada. Estamos hablando con la teoría y la práctica. Cuando los deudores del banco, los prestatarios de ese banco o de esa entidad financiera, lleguen a pagar sus deudas, llegan con Córdoba a comprar dólares y pagar su deuda, porque el 92% de la cartera de préstamos de todo el sistema financiero nacional está en billete verde. ¿Qué va a decir el banco? No tengo dólares. ¿Qué va a hacer el prestatario de la entidad? Vamos a comprarlo al mercado negro. ¿Qué va a pasar en el mercado negro, estimado Carlos? El tipo de cambio negro se dispara. ¿Qué le pasa a la inflación? O sea, que la dolarización extraoficial de la economía va a promover o a provocar una desestabilización del Córdoba. Estamos hablando de, bajo la premisa de que eso llegara a afectar a una institución financiera, hasta hoy, por lo menos lo que se conoce, y lo hablábamos hace un momento con el doctor Aguirre, es que los bancos, por ejemplo, ya retiraron los depósitos que Albaniza tenía en todas las instituciones financieras, que los reorientaron hacia el banco corporativo, en el cual Albaniza tiene intereses y es posiblemente el principal accionista. Entonces, por lo menos hay una institución del sistema financiero que podría que esté en riesgo en este momento. ¿Qué es esa? Podría ser. Pero ojalá que no esté. Mi deseo como economista es que no esté ninguna de estas entidades, porque esto sí sería tremendamente impactante. Ahora, ¿qué otros fenómenos están detrás de esto? Por la política monetaria no veo muchas cosas que hacer. Por la política fiscal sí, veo muchas. Hay que recortar el gasto de consumo público, hay que evitar que el déficit se dispare, a pesar que hoy el gobierno cuenta con suficientes recursos externos, pero destinados específicamente a la ejecución de proyectos de inversión. ¿Estás hablando de una política de contracción? De contracción que va a provocar desempleo, hay que reducir la nómina, hay que recortar gastos que no son necesarios, superfluos, hay que reducir supernumerario, hay que elevar la productividad del personal que quede elaborando en las instituciones públicas. Esto es un ajuste severo. Me recuerda aquella operación Berta de los años 80, 87, 88. Estamos hablando del pobre escenario. Cerremos con otra pregunta. ¿Tiene salida el gobierno, tiene salida el presidente Ortega frente a estos nubarrones? Hay salida, pero la salida es política. Política. No hay salida económica. La pregunta que me hacías anteriormente, yo creo que hay pocas respuestas económicas para frenar estos impactos. Casi no hay. La respuesta a la salida es exclusivamente política. ¿Y cuál es esa salida política? Yo me atrevería a decir, Carlos Fernando, que el presidente de la República, Daniel Ortega, debe convocar urgentemente a todos los representantes de los partidos políticos de este país. Yo no estoy pensando en una asamblea para resolver este problema. Estoy pensando en que entre políticos hay que resolver este problema. Y el único punto de agenda que tendría esa reunión es cómo amortiguar los impactos de la NICA Act y de la iniciativa esta de Global Magnificity Act. Creo que eso es necesario hacerlo ya. Y creo e invito a la clase empresarial de nuestro país que fomente ese diálogo, que hable con todos los partidos políticos, reúnanse. Eso es mejor que hacer un lobby allá en Washington, de acuerdo a lo que tú me señalabas anteriormente. Gracias al doctor Néstor Avendaño, presidente de COPADES, por sus consideraciones y reflexiones sobre los posibles impactos económicos de este deterioro de la relación política con Estados Unidos. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.